La mayoría lo piensa, la mayoría me lo comenta siempre cuando ven que me arreglo, cuando ven que salgo con mi esposo, cuando ven que me doy una escapada de 3 o 4 días con mi esposo, ya es, soy una mala madre, como descuidas a tu hijo y la verdad que creo que las personas que me pudieran conocer en verdad y que pudieran estar conmigo se darían cuenta que soy la mamá más tradicional y chapada antiguo que puede existir, o sea, yo misma le preparo la comida a mi hija, le mido así con gramaje cuánto pollo, cuánta carne, cuánto pescado le doy, entonces soy una mamá muy muy dedicada, pero al mismo tiempo tengo claro que nunca uno puede dejar de ser mujer, no puedo dejar de ser esposa tampoco, porque la idea no es que ya soy mamá, entonces ya me convertí 100% en madre y ya mi esposo quién será, y muchas veces eso sucede y es una de las razones fuertes de rompimiento de familias también, entonces para mí tener una familia unida significa poder dividirme en todas mis responsabilidades como madre, como mujer, como esposa, como amiga, como avante, como todo, y poder hacerlo todo correctamente, todo. Yo he sido la verdad una niña muy terrible, muy muy rebeldona y sobre todo muy como voluntarios, siempre he querido hacer las cosas que me decían que no podía hacer y sí le saqué muchas canas verdes a mi mamá y no lo entendía hasta que nació Emilia, Emilia es 100% de mi personalidad, literal ella ha sacado mi carácter pero al 100%, yo la veo a ella y es yo, yo, y qué miedo, porque sí es, se nota ya que tiene un carácter muy definido desde ahorita y mi mamá me dice agárrate porque ella te llegó corregida y aumentada, así, ¿no? Y hasta le pedí perdón, después de un tiempo de ver cómo era su dedicación con mi hija, me di cuenta que realmente mi mamá había dado el 100% de ella todo el tiempo y que muchas veces que se tuvo que ir a trabajar no era porque me quería dejar o algo así, sino que realmente tenía que trabajar para darme todo a mí, ¿no? Y hasta le pedí disculpas, perdón a ella. Porque me habían dicho que en ese concurso, si es que lo ganaban, me iban a regalar una camioneta. Y yo en esa época, o sea, en esa época realmente sí les toqué como un niño, a mí me decían el chivolo en ese concurso. Tenía el pelo oscuro, montaba skate, tenía un pelo sin en la ceja y cuando dijeron es que tú puedes transformarte en una reina de belleza y tranquilamente lo puedes ganar, o sea, vemos como material en ti como para poder ganar un concurso y yo, ay, no, ¿cómo crees? No usaba pestañas, me borría las uñas, no usaba extensiones de pelo, para nada, no sabía usar tacos, hasta creo que recién en el Miss Perú aprendí a usar tacos correctamente, pero en esa época no sabía caminar en tacos, entonces fue para mí todo un reto y fue Maritza Mendoza, quien es ahorita la diseñadora como de las reinas ahora, fue la que me llamó al concurso. Gané el concurso y parece que la asfixiadora al final se retiró y no me dieron ninguna camioneta, o sea, me encantada. Y así iba a tener que amarrarme la boca, muchas veces, la mayoría de las veces, o sea, llegaba a tener tanta cólera que me arrascaba las pestañas de la cólera y me tenía que encerrar un rato para liberarme y poder salir y ser hipócrita con la gente que me cayó a mal, porque a mí mucha gente sí no era de mi devoción o mucha gente que sabía que hablaba mal de mí a mis espaldas, sin embargo, frente a mí siempre eran los, ay, Laurita, ¿cómo estás? Y mi reina, ¿cuándo salimos? Y yo sabía que estaban siendo súper cínicos, entonces tenía que amarrarme la boca porque si hay algo que me caracteriza es que no tengo pelos en la lengua, lo he demostrado siempre, pero cuando fui a mis Perú, uno tiene que también regirse a las normas de su trabajo y hacer un trabajo, entonces tenía que también yo moderarme y comportarme a la altura de ser una mis Perú, entonces yo creo que eso fue lo más difícil, tener que no cachetear a mucha gente. Pero cuando tienes problemas interiores, o sea, inseguridades, no es porque seas fea o porque este es su vida de peso, sino ya va más allá, es interior el tema. Por ejemplo, a mí me pasó ahorita que en día a luz, a mí me dio depresión postparto, no me dio con mi bebé, me dio con mi esposo y conmigo misma, estaba siendo muy crítica conmigo misma, con él sobre todo, lo trataba súper mal, pobre hombre, es un santo, sí, se aguantó bastante durante seis meses, durante seis meses no me sentí yo, me sentía fea, no me sentía, no sé, no me sentía yo misma, tanto así que me costó mucho trabajo volver a retomar todo lo de las redes sociales, volver a retomar mis stand-up comedies, no tenía ni siquiera creatividad para escribir, no me hallaba, no me sentía yo, entonces no me sentía yo, no podía volver a escribir como siempre, como la Laura que habían conocido, fue un trance muy difícil y es un trance que también pasé en mi adolescencia, cuando fui emo, cuando se murió mi abuelo, que es la persona que casi me crió cuando era pequeña, yo entré en un trance otra vez en donde no me hallaba, no me sentía suficiente, no me sentía bonita, no me sentía inteligente, muchas cosas pasan por la cabeza, yo creo que eso se recupera simplemente mirándote un espejo y comenzando a darte apoyo moral tú sola, pero muchas veces no se puede, entonces yo creo que las personas tienen que tener derecho a ser felices, y si una persona no se siente en la piel en la que nació, puede tener la libertad de poderla cambiar, y en los concursos de belleza, a pesar de que mucho tiempo sí pensé, y para mí era importante, para mí es muy importante que obviamente uno tiene que ser mujer, porque al final es un concurso de belleza para mujeres, ahorita creo que ya he cambiado un poco mi mentalidad, y yo pienso que se le tiene que dar oportunidades a todas las personas, y si uno cambia de sexo para ser mujer, entonces es porque ya se le tiene que dar la posibilidad, no solamente en los concursos de belleza, sino también en la sociedad de poder sentirse así. 2 de 23 y 30 de octubre en el Centro Armistado Peruano Chino, a las 8 de la noche a mi show, después de casi un año a Laura Spolla, el regreso, el regreso a todo, el regreso a qué, el regreso al descontrol, y va a tener una sorpresilla, va a ser un 2x1, va a ser una aparición especial mi hija, que siempre está conmigo todo el tiempo, y yo sé que la gente la sigue mucho, entonces la van a poder conocer en vivo y en directo, siempre lo digo, este es el más uno, es el bonus, el bonus plus del día de mi show, así que no se lo pueden perder, realmente estoy muy emocionada de volver a compartir con toda la gente después de mucho tiempo, porque para mí hacer stand-up comedy es como una extensión del contenido de redes que hago, pero ya con algo más personal con el público que me sigue.